El día de hoy se lanzaron y se dieron a conocer con el jefe de gobierno 38 unidades nuevas, 5 motocicletas, 4 opacímetros que nos ayudan a medir las emisiones de los vehículos. Justamente para reforzar el tema de vigilancia ambiental, en esta administración, como ustedes saben, ha sido una prioridad, no solo en suelo urbano, pero también en suelo de conservación, y en ese sentido se presentan hoy estas unidades para reforzar el tema de la vigilancia ambiental. ¿Por qué? Pues justamente porque sabemos que es solo una ciudad que es sustentable, es una ciudad competitiva, es una ciudad que permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y en ese sentido es que reprendamos el compromiso del tema ambiental y su vigilancia para garantizar justamente que se puedan ir, no solo garantizar la conservación de los recursos naturales, pero también la vigilancia en el suelo urbano, y en ese sentido es que el día de hoy se presentan estas unidades. Que las patrullas todas tienen cámaras, incluso las motocicletas, tienen justamente cámaras que nos permiten transmitir en tiempo real que nos enlazan directamente al centro de vigilancia remota, y que a su vez este centro ambiental de vigilancia remota está enlazado al C4 de la Ciudad de México para actuar de manera inmediata. Entonces son patrullas que están equipadas con tecnología de última generación para mejorar la vigilancia de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.